Si me pueden platicar, ¿cómo surge la idea de este podcast? Pues después de muchas pláticas con Erick, con Orlando Silver, platicando, planeando, que después de la rivalidad, lo que había pasado, había muchas cosas que él pudiera platicar de la preparación, muchas cosas que platicar yo después de esa rivalidad, cómo se dio, el porqué, los detalles. Entonces pues empezamos a planificar, me amarcaron, que tenían la idea de hacer un podcast, y pues veanme, aquí estoy en la zona norte, convencido. Erick, ¿qué le prometen a esos aficionados que van a escuchar su podcast? Oh, que le van a pasar bien, van a escuchar y van a saber de viva voz de nosotros, Es lo que pasa, lo que pasaba en las preparaciones, en los entrenamientos, cómo eran, los descansos, las cosas buenas, las malas anécdotas de toda clase. También vamos a hablar de boxeadores, del presente, de lo que están haciendo, cómo vemos las peleas que estamos observando, que desde nuestro punto de vista, que está bien, que está mal. Todos los detalles, pormenores, polémicas, debates, para poder platicar de todo un poco. ¿Qué dirían ustedes que fue lo que más se extrañaron cuando se retiraron? Pues yo creo que los aplausos de la gente, las arenas, estar en el pesaje, el medio, pues todo lo que envolvía, lo que es el previo antes de una pelea, para poder realizarla, los entrenamientos, estar cerrado dos meses allá en Big Bergeau, en Toluca, todo ese tipo de detalles, estar en el acercamiento de la gente, pero que al final del día no lo extrañamos tanto, porque pues por trabajar en los medios hemos estado cerca todavía a todo eso. Por eso es que como que no se extrañó de diferente forma. ¿Qué es lo que más extrañaste tú, Eric? Pues sí, mucho de lo que dice Barrera se extraña. Yo creo que al final del día, el estar ahí arriba del ring, la afición, el sentir el cosquilleo de que te vas a subir, estar ahí, sentir la adrenalina, de saber qué hacer, qué no hacer. Es algo que haces, por lo menos yo, 20 años de profesional, 10 de amateur, 30 años difícil abandonarlos así y ponerlos en la banca. Al final del día te preparas, trabajas para ser un gran peleador, un peleador y mostrarle a la gente. Y prácticamente lo que hacen es pues irnos a la banca y solo quedarte como el chinito milando nada más es complicado. Bueno, sabemos también que Marco, tú tienes una pelea en junio, luego vas contra Eric en una pelea de exhibición. Hemos visto videos que te estás preparando. Cuéntanos un poco más sobre eso, sobre tu preparación. ¿Cómo va? Bueno, fíjate que sí, lo que pasa es que eran 10 años inactivo, entonces tendría que hacer un previo para poder llegar a la pelea. A ver, ¿para qué hablas de boxeo? Ya me están mandando los guantes para empezar a calentar aquí la pelea. Sí, era difícil desempolvarme así, llegar directamente a una exhibición con Eric Terregla Morales, por eso decidí hacer un escala antes con Soto Caras ahí en Los Ángeles. Igual una exhibición a seis episodios, bien, soltarme, empezar a, ahora sí que afinar las armas porque de ahí me voy a continuar todo ese mes restante para esperar a Terrible Morales y darle una buena exhibición, seguir con todo porque no quiero que después de la exhibición agarre y apatíe su Barbie y me dice, ya no quiero saber nada del podcast, no, todo, todo, esperemos que siga, continúe igual. Eric, ¿cómo va tu preparación? Bien, 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 tranquilo, de una manera tranquila en estos días me voy al Otomí, ahí voy a estar con Jaime Munguía en la preparación de él y haciendo también la mía, dividiendo mi tiempo entre el entrenamiento de él y el entrenamiento mío. Lógicamente, ya la edad que tengo, no esperes que corra lo que corría cuando estaba más joven y no es por otra cosa, sino por no desgastarme más, ¿no? Sino estar en condición para la pelea, pero sin desgastarme, sin exigirme tanto porque, pues, no creas, me duele muchas partes de mi cuerpo. ¿A quién fue más difícil convencer de regresar al boxeo? No, todo pareja, fíjate, sí, de hecho, lo platicamos desde antes, de hecho, fue en un Facebook, ¿no? Un Facebook Live del año pasado cuando empezó la pandemia. Estuvimos empezando a platicar y llegamos a este acuerdo. Íbamos a subirnos en enero y luego lo cambiamos porque me dio COVID también en diciembre. Lo cambiamos a febrero, lo cambiamos a marzo, lo cambiamos a abril, lo cambiamos a junio. Vamos en julio. Esperemos que así se haga este año, ¿no? ¿Qué le dicen a esos aficionados que los quieren mucho en las redes sociales, que dicen, ¿para qué regresan? No tienen que hacerlo. ¿Qué es lo que le dicen a esos aficionados? Pues sí, es muy cierto. En cierta razón podrían decir, sí, ¿no? Que ¿para qué? No hay necesidad. Pero fíjate que todo es porque trae una nueva causa, vamos a ayudar con ese tipo de exhibición, no nada más es de que, ah, nos queremos subir y vámonos, ¿no? Trae una causa, vamos a ayudar, vamos a planificar para hacer algo bien y que aparte de que mucha gente nos vea, olvide un poquito la pandemia, pues sepa, ¿no? Que la mayoría de por ahí se va para una buena causa y es por eso que, pues, decidimos y vamos a estar arriba de un cuadrilátero el 16 de julio. ¿Cuál es su pelea favorita que ustedes tienen de la trilogía? ¿Cuál es tu favorita, Marco? Fíjate que me gustaron las tres, independientemente de los resultados, me encantaron las tres porque las tres fueron intensas, las tres fue de principio a fin, desde el primer campanazo hasta el doceavo campanazo, el intercambio de golpes, entonces, no las he visto mucho, por las pocas veces que las he visto, creo que las tres peleas me encantaron. ¿Cuál te gustó más a ti, Eric? Yo creo que la primera es la más bonita de todas, ¿no? Las tres estuvieron grandiosas, pero la primera fue la más aguerrida, fue la, si no mal recuerdo, pelea del año, quinto round más importante, muchos detalles, ¿no? Tuvo la primera. Ya se van a cumplir, pues, 20 años de aquella conferencia de prensa tan famosa, ahora que son amigos, ¿cómo recuerdan esa conferencia de prensa? No, no chingues, no chingues, no acuerdes eso, estoy en la zona norte. Este, no, pues, son cosas que pasan, ¿no? Sabes, realmente no ponemos, no nos ponemos a pensar en esos detalles, es parte del trabajo, no vivimos con el rencor de, ay, de detalles, eso sí, no pasa nada. Muy bien, ya dos preguntas nada más, en cuestión del boxeo de Canelo Álvarez, pelea este sábado, ¿qué es lo que creen ustedes que necesita ser Canelo en su carrera para dejar aún un mayor legado en el boxeo mexicano? Fíjate que el legado ya lo dejó, ¿eh? De hecho, también todo eso se va a encargar del podcast de un round más, vamos a estar hablando antes de las peleas, después de las peleas, vamos a estar intentando dar el análisis, pero Saúl ya tiene legado, cuatro veces campeón del mundo en esa división, quiere ser campeón del mundo absoluto en la misma división, yo creo que ya el trabajo ya lo hizo, ya nada más es esperar, seguir sumando, porque aparte está bien chavo, tiene 30 años, le faltan de 5 a 7 años para seguir haciendo historia, para poder intentar convencer a la gente que es lo que él quiere, porque boxísticamente él creo que ha realizado lo mejor. ¿Hay algo que crees que le falta por hacer a Canelo, Eric, para que se gane más el corazón de aún el mayor número de mexicanos? Pues, tal vez una pelea que le dé ese reconocimiento final, ¿no? A lo mejor una pelea con algún otro mexicano, o como lo platicábamos hace ratito, con un villano del boxeo, que le haga entender a la gente que sí realmente es de verdad, que sí hace las cosas bien, que no es tan fácil subirte al ring. A lo mejor un Benavides, un rival así, un Charlo. Charlo, bueno, Charlo no creo tanto, pero un Benavides a lo mejor sí creo que la gente pueda establecer eso como ya aceptarlo bien. Muy bien. Ya por último, ¿qué es lo que me gustaría que le extiende una invitación a los fans para que los escuchen en su podcast? Bueno, invitarlos a todos los aficionados que les gusta escuchar noticias del pasado, del presente, de lo que pasó también, el Terrible Morales y un Servidores, vamos a estar en un round más, vamos a estar por menores, aparte también, para todos los que se han de preguntar qué pensaba el Terrible antes de las peleas, qué hacía, cómo se preparaba, qué tipo de cosas llevaba, y en mi caso también, todo eso lo vamos a ir platicando en los podcasts, y aparte también, el antes y el después de cada pelea.